Lo acuso, él y sus testaferros, porque ahora quiere poner en la gobernación a un imbécil ahí, para hacer lo que él le diga. Si fuera por mí, ya yo tuviera tras la reja a este elemento. Tras la reja, lo tuviera. El primer mandatario nacional señaló que se está montando un plan para el 2009, con el objetivo de desatar una gran crisis en Venezuela, para sacarlo del poder. Estos elementos golpistas, como el actual gobernador y el imbécil que tiene como candidato, y todo lo que lo rodea, el paramilitarismo colombiano, la extrema derecha venezolana, dueño de medios de comunicación de Caracas y de Venezuela, terratenientes del Zulia y de Venezuela, la extrema derecha fascista, apoyado por supuesto por el gobierno imperialista de Estados Unidos, y el ala más radical del Pentágono, están preparando lo que ya ellos llaman, en documentos que han llegado a mis manos, la verdadera crisis venezolana, la crisis del 2009. Y ustedes saben cuál es el epicentro planificado y pensado de esa crisis. Maracaibo, quieren convertir a Maracaibo en el epicentro, quieren convertir al Zulia en la plataforma de ataque contra Chávez. ¡Gracias!